Gracias. ¿Es de qué parte de Paradella eres? No, no, de Paradella, es un Paradella. Ya, pero yo tengo ahí más Paradella que Castro de Rey. ¿En Puerto Carreira? ¡Para de Paradella! ¡Para de Paradella! ¡Para de Paradella! Fernando, un saludo. Igualmente. No, 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 no. ¿Cuál es el Ferry? ¿Cuántos pararé? No, un punto. No puedo hacer nada me levantó. No puedo hacer nada me levantó. No puedo hacer nada me levantó. ¡Ahí no me levantó! ¡En canto de mí! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.